Cesará y vento canterá y Cesará y agua abrilerá y Cesará y choquecerá Cesará y tiempo te aspetterá por siempre Cesará y luces calderán Cesará y luna te verá y Cesará y aquí no lo sabrán Pero si eres tú lo sentirás ¿Cómo serás? ¿Cómo serás? ¿Cómo serás? En ogni gesto yo te cercheré Cesará y no lo sabrán 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 ¿Qué me puedes sentir? Cesará y no lo sabrán 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 Solo, solo, solo Solo, solo, solo Solo, solo Cesar y vento canterá